David Maldonado Santiago, conocido como David de Jacoba, artísticamente, que esta noche también viene y se estrena en el Festival de la Noche Flamenca Perú de la Timotea de Herrera. ¿Creo que es la primera vez que vienes a Herrera o lo has estado antes? Me refiero, visitándola. No sé si es la primera vez. Hemos estado en las alrededores, pero aquí en Herrera es la primera vez. Bueno, ¿cómo estás? Pues estoy bien, la verdad que me encuentro bien. A gusto. Sí, estoy contento por las cosillas que estamos grabando y demás, y las cosillas que están saliendo, pues también estoy contento, estábamos. Ajá, porque lo de Canal Sur fue un trampolín. O sea, a partir de ahí David de Jacoba se va oyendo ya cada vez más. La verdad que sí, estoy muy contento con esa grabación, que me llamaron para presentar una taranta que es aquí con Jesús de Rosario. Muy bonita. Tengo mucha cariño en esa taranta. Y a partir de ahí, pues la verdad que empezó la cosa a mirarse un poquito más. Le decía David, dice, mira, yo soy muy grande pero soy muy cortado. Pero si te ve muy buena gente. Sí, bueno. Si te ve un tío llano, noble, sanote. Gracias, hombre, igualmente. Oye, David, ¿quién era la Jacoba? Jacoba era mi abuela, mi madre de mi padre. Se fuimos pronto, nosotros estábamos chiquiticos, y ella, mi abuela, cuando se fue, yo tenía cuatro años, y mi hermano seis, normal. Pero cuando empecemos a trabajar nosotros, mi padre vino a nosotros y nos dijo, niño, a mí me haría mucha ilusión que llevase el nombre de mi madre. Porque mi abuela era muy especial, una persona muy buena, todo el mundo hablaba muy bien de ella. Entonces, no lo dudemos, ni uno de los dos, ni mi hermano Carlos, ni el padre de Jacoba. Además, tengo entendido que era una mujer con mucho arte. A mí me parece que era muy especial. ¿Lo de especial en qué sentido lo dice, David? Pues especial porque era una mujer que era demasiado buena persona, era un hombre. Entonces, ya bueno, toda la familia habla muy bien de ella. Hablar de David es importante y tenerlo aquí más todavía. Pero, David, Carlos, Carlos, David, ahí hay un binomio, ahí hay una fuerza, unos lazos muy fuertes, David. ¿Es tu hermano Carlos? Sí, pues nada, Carlos, es que te digo, pues, yo un poco, siempre ha sido mi hermano, el que siempre se ha preocupado más, yo soy más loquillo. Mi hermano es más centrado, siempre el que me ha dicho, David, ¿estás así? David, ¿cómo haces esto así? Al cabeza, amigo. Y él fue el primero que se fue a Madrid y luego le hice caso después y me fui con él. O sea, si no se va a él, tampoco me fui yo a Madrid. Y ahí empezó la historia. ¿Y quién te dice a ti, David, dedícate al cante? Pues me lo decía mucha gente. Yo trabajaba en casa, en la construcción, porque la familia de mi padre trabajaba en la construcción. Yo siempre he cantado, pero me daba mucha vergüenza cantar, siempre en nuestras fiestas, en la casa. Pero en las fiestas que íbamos, pues todo el mundo me decía, David, ¿por qué no grabas tú? ¿Por qué no haces algo? Y estando en Algeciras, hicimos allí unas cuantas horas. Vivimos enfrente de Ramón de Algeciras, hermano de Algeciras. Hermano, sí, señor. Entonces, se hizo mi padre, estaba con él, y llegó por allí, escuchó cantar, yo estaba cantando, y se acercó Ramón y me dice, niño, tú no estás, no estás, ¿por qué no grabas un disco? Tú tienes buena situación, tú tienes que grabar un disco. Y le dije yo, Ramón, si no, no tengo eso en mi cabeza, yo soy un trabajador, y me dice, pues debería trabajar, y tal. Entonces, fíjate, al cabo de los años, la coincidencia. Bueno, y si Ramón tiene algo que ver en la vida de David y de Jacoba, si yo nombro a Paco de Lucía... Pues fíjate, Paco, tuvimos la suerte, tuve la suerte de acompañarlo, además de sus últimos años de gira, fueron cuatro últimos años de él, y tuve esa suerte de estar con él, y he aprendido muchas cosas con él. Un sueño que... sueño de cualquier músico, cualquier cantador, porque Paco de Lucía es lo más grande que tenemos, no me decíamos que tenemos lo más grande, es Paco de Lucía, ¿no? Estás con él, aprendes con él, cenás con él, ir de viaje con él, y no me hay que escucharlo hablar, o sea, es de lo más grande que me ha pasado en mi vida. Claro, hablar de Paco me lleva, me obliga de alguna manera también, y me consta que para ti, igual, no lo sé, ha sido un referente a José Monge de Cruz, Camarón de la Isla. Claro, claro, porque fíjate, esos dos, ¿no? Por culpa de ellos dos, pues a lo mejor yo estoy aquí también. Si a lo mejor no fuera ese existido Camarón, yo creo que no me fuera a dedicar al canto tampoco, ¿sabes? Pero claro, porque dice ahí ellos dos ahí esa fuerza, Paco ha hablado mucho de Camarón, y me gustaba mucho la anécdota de Camarón, y él está cerca de él, tenía Camarón un pesante todo los días. Eso era una cosa difícil para mí. Escuché el otro día a un compañero, a un crítico de flamenco decir, David de Jacoba, escuchar a David de Jacoba, perdón, es sentir el pellizco, el duende, el temperamento, te cautiva de tal manera que no puedes mirar para otro lado, tienes que estar pendiente de su canto. Pues, madre mía, ¿yo soy ese? Sí, claro. Pues no sé, yo lo que intento es, cuando canto, pues no pienso en nada, ¿sabes? Pienso solamente en cantar con mi corazón y toda mi alma, y ayudar con mi canto, ¿no? Aquel que a lo mejor tiene un problema, yo, si le hago olvidar ese problema, por lo menos 10 segundos, ya soy visto victorioso. Lo siento yo mismo. Oye, te voy a pedir dos cositas antes de terminar. O te voy a preguntar dos cositas. Una, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? Y dos, ¿tengo que esperar, o tenemos que esperar a mi compañera y yo a que subas el escenario para escucharte un cante? ¿O eres capaz de cerrar esta entrevista con un cantecito, el que tú quieras? Que lo quieras hacer completo, completo, que no. Pero primero tus proyectos, los más inmediatos. ¿Qué tiene ahí a la vuelta de la esquina? Mira, yo estoy pendiente de sacar mi disco, lo estoy grabando. Y si Dios quiere, a ver si puedo, me da tiempo para este invierno, sacarlo. Yo tengo mucha ilusión. En él está Jesús de Rosario, Charala y Pérez, Caramelo de Cuba, José del Tomate, Carlos, hermano Carlos de Jacoba, y más gente que hay por ahí. Estoy muy ilusionado, ¿verdad? Pues te deseamos lo mejor de las suertes. Que sepas que te vamos a... Valga la redundancia, te vamos a seguir siguiendo. Es decir, vamos a estar muy pendientes de tus movimientos. Y ahora, si te apetece, te haces un cantecito. ¿Qué hago yo aquí ahora? Aquí mismo, por lo que tú quieras, lo que te apetezca, un cante, un fandango, lo que tú quieras. Un fandango, venga, un fandango. El día que venga borrazo, Residame a ti y residio. El día que venga borrazo, Y que los niños ya están durmidos. Y no quiero que me vean así. Esta tarde se lo he prometido. Eres un campeón en todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.